Buenas tardes a todos y a todas y vamos a dar inicio a esta última clase y para eso le vamos a pedir a Victoria Santamaría que se encargue de hacer la apertura de este último encuentro y la presentación de la propuesta para esta última clase. Así que sin más preámbulos, Victoria, te cedo el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos de vuelta y muchas gracias por concurrir nuevamente a este cuarto encuentro de este taller. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial y muy importante que lo hemos debatido mucho y nuestra primer disertante que es Analia Verónica Reyes ha investigado mucho al respecto de este tema sobre cuestiones nacionales e internacionales, entonces va a ser una exposición muy rica, muy interesante y no tengo dudas que lo va a sorprender. Analia es secretaria del Tribunal Oral Criminal de La Plata, es docente de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata y también es docente de Argumentación y Litigación de la UNED. Así que bueno, Analia, te cedo la palabra, estemos atentos. Bueno, muchísimas gracias Victoria, gracias por la presentación, bueno, por ahí un poco exagerada, así que espero cumplir con las expectativas, es el cariño que nos tenemos con Victoria. Bueno, es un placer compartir con ustedes esta tarde y voy a hacer una pequeña introducción antes de ingresar al tema, porque a lo largo de este taller ya hemos desarrollado lo que implica un abordaje de un caso con perspectiva de género. Me voy a poner el tiempo porque las chicas son estrictas con el tema del tiempo. Lo hemos analizado tanto desde la práctica como desde la teoría. Cuando hablamos de la práctica me refiero a realizar una mirada crítica acerca de las concepciones jurídicas tradicionales, de lo que son los aportes de la teoría feminista. Y el punto de partida que tenemos que nuevamente destacar, reiterar, ratificar, con relación a lo que es el enfoque de género, es que esta aplicación de la perspectiva de género es un deber. Es decir, no se trata de una mera alternativa de ver la realidad, que si quiero la veo de esa manera, que si no me convence la sigo viendo como a mí me parece. El enfoque de género es una obligación que tiene sustento en normativa convencional y nacional a la que hemos hecho referencia a lo largo de este taller. Entonces, el punto de aprendizaje está en cómo la aplicamos a lo largo del proceso. Y mi tema, puntualmente en este panel, tiene que ver con las instrucciones al jurado. Y acá retomo un poco lo que dijo Inés acerca, en la última clase de este taller, para explicar por qué hablamos de instrucciones con perspectiva de género. Porque, reitero, la perspectiva de género está presente en todo el proceso penal. Cuando la Fiscalía y la Defensa laboran sus teorías del caso, cuando van a ofrecer la prueba que van a utilizar en el juicio, cuando el juez decide sobre la admisibilidad, cuando las partes producen esa prueba en el juicio, también cuando el juez o la jueza van a controlar los exámenes directos y contraexámenes con la finalidad de no revictimizar, con la finalidad de no generar confusión en el jurado, cuando las partes litigan en la audiencia de selección de jurados, y hasta que definitivamente se constituye el tribunal que va a intervenir en el juicio. Entonces, en cada una de esas instancias, nuestra actuación tiene que ser con ese enfoque de género. Entonces, cuando yo me refiero ahora a las instrucciones, que me estoy refiriendo tanto a las judiciales como a las finales que se dan en un juicio por jurado, tengo que hacer referencia a lo que ustedes ya saben, que es justamente que quien ejerce la judicatura les explica a los ciudadanos, ciudadanas legos, cuál es el derecho aplicable al caso. O sea, los jurados son jueces accidentales que van a fijar los hechos del caso, pero la fijación de esos hechos no se obtiene tirando una moneda al aire, sino que es el resultado de un proceso racional de toma de decisión, y en ese proceso tiene influencia decisiva la ley. Porque los jurados van a fijar los hechos del caso siguiendo esas instrucciones, que sería esa explicación que el juez o la jueza les da sobre la ley, entonces la racionalidad de esa decisión del jurado, en parte, tiene que ver con la manera en que explicamos la ley. En las instrucciones se transmite el derecho constitucional, el derecho convencional, el derecho procesal, el derecho aprobatorio, y ahí tenemos pautas sobre valoración de la prueba, el estándar de prueba que es exigido, el derecho penal. Al jurado no se lee un artículo de una ley o de un código normativo, eso no es una instrucción, no es lo que significa estaría mal que sea así, los jurados son legos, entonces lo que tenemos que hacer es emplear un lenguaje llano, que sea claro, que sea preciso, sencillo, no utilizar términos jurídicos para que sea comprensible y asequible para ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos manuales de instrucciones en países del Comoló, que son elaborados, en la elaboración, son integrados los comités por expertos en lingüística, en comunicaciones, y no solo hay juristas, además se tiene en cuenta la experiencia de años de práctica y desarrollo que el sistema le ha dado como para mejorar los resultados en el momento en que se comunica la ley. Entonces, son instrucciones, estas que integran estos manuales, que han sido estudiadas, analizadas, puestas a prueba mediante estudios empíricos. Con esto quiero señalar que no son algo que pueda formularse las instrucciones de manera improvisada, sin tener en cuenta cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad que tiene el proceso, porque la elaboración de instrucciones es un proceso que es serio, que requiere un estudio previo, el aporte de otras ciencias, y la constatación empírica. Entonces, estamos en un momento de desarrollo normativo en nuestro sistema, donde por ejemplo hemos tenido un gran avance en el tema de este taller, que es la consagración y la protección de los derechos de las mujeres, receptando instrumentos internacionales con la finalidad de investigar, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, ¿de qué manera incorporamos toda esa normativa convencional de derecho procesal, penal de fondo, derecho probatorio, en las instrucciones? ¿Cómo le vamos a explicar al jurado el derecho aplicable en casos de violencia contra la mujer? Los casos de violencia contra la mujer podemos tener en un proceso penal que la mujer está acusada, por ejemplo, porque se la acusa de dar muerte a la pareja violenta, o de dar muerte a un hijo en casos de delitos de omisión, o de comisión por omisión, o casos en que la mujer es víctima de femicidio, las tentativas de femicidio, delitos contra la integridad sexual. Entonces, en todos estos casos, frente a la situación en la que, o sea, frente a esta situación, ya sea en el rol de litigantes, o en el rol de jueces, de juezas, tenemos que pensar que al momento de impartir las instrucciones al jurado, éstas deben contener el necesario enfoque de género que toda la normativa que integra nuestro ordenamiento jurídico nos impone aplicar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos frente a un caso de una mujer acusada de omisión agravada porque le dio muerte a su pareja violenta, una posible defensa es la causa de justificación, no de legítima defensa. En ese caso, ¿vamos a dar una explicación tradicional de esa causa de justificación, o vamos a tener que dar aquella que el enfoque de género nos impone dar? Es decir, aquella que comprende también la mirada y las experiencias de las mujeres, y la que justamente nos coloca en un pie de igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley. Esto es modo de introducción, ¿no? Porque en este curso se les dio dos instrucciones, ¿no? Que era para reflexionar sobre este tema. Una de esas instrucciones es aquella que se les dio, que se les compartió, como material, sobre las circunstancias extraordinarias de atenuación, en un caso donde la acusación fue por un homicidio doblemente agravado, es decir, por un femicidio de la pareja, del 81º del inciso 11 del Podio Penal. Como todos sabemos, el femicidio implica la acción de dar muerte a una mujer mediando violencia de género. Es necesario que se acredite esa violencia de género, y si en el caso media violencia de género, actos de violencia contra la mujer víctima, bueno, en esa situación, ustedes ya saben, ¿no? Que a partir de la ley 26.791 del año 2012, que incorporó justamente una reforma, incorporó la figura del femicidio, bueno, las circunstancias extraordinarias de atenuación no serían viables. O sea, no, no, se excluye la posibilidad de aplicar frente al homicidio agravado, ¿no? Entonces, el tema es que esta reforma legal tuvo que ver con la mala aplicación que se hacía de estas circunstancias extraordinarias de atenuación que generaban impunidad e injusticia. Casos en los que, por ejemplo, se hablaba de un hecho pasional, donde era menos reprochable la conducta del varón que le daba muerte a la mujer porque le era infiel, o porque el varón tenía que soportar una separación, y eso le generaba un cambio arrepentido en sus condiciones de vida, y por eso estaba, bueno, le dio muerte a la expareja, o porque el vínculo se desgastaba, porque había frecuentes peleas o insultos recíprocos entre los cónyuges, y esto era visto como una, esto no era visto como una situación de violencia contra la mujer. En ese sentido, podría citar un fallo del tribunal de casación de aquellos tiempos, con votos de los ex magistrados Sallargués y Pionbo, donde justamente hacían referencia a la situación de que el varón tenía que soportar el abandono de la mujer y de que se había ido a convivir con otro varón, y que por eso, bueno, el homicidio estaba atenuado. Ahora bien, la instrucción que se les dio contiene una explicación de la ley que ustedes habrán visto que en algunos casos es errónea, y en otras partes por lo menos confusa. La instrucción que se les dio, les aclaro, es una instrucción que está tomada en un caso real, o sea que es una instrucción que efectivamente se dio en un caso de juicio por jurados. Yo voy a ir haciendo referencia a algunas partes de esta instrucción. Primero, por ejemplo, nos dice que la atenuación no se aplica en casos de violencia de género, y después nos habla de situaciones en las que se aplica, en las que son claramente situaciones de violencia contra la mujer. Avanzando en la redacción, después podemos notar que también, por ejemplo, hace referencia a un homicidio piadoso en la primera parte, cuando, si no tiene relación esa circunstancia fáctica con los hechos del caso, y la prueba que se presenta en el juicio, es algo que está de más, y que si está de más, puede generar confusión a los jurados. Después se habla de la degradación del vínculo hasta extremos inusuales, se sentan ejemplos de lo que sería la desnaturalización del vínculo, como por ejemplo la violencia, el maltrato, la agresión física. Ahora, yo invito a que reflexionemos un poco acerca de esta afirmación, porque si la violencia es del varón hacia la mujer, es una situación clara de violencia en la que no podemos aplicar esta atenuación. Si la violencia es recíproca, aún nos encontramos frente a un caso de violencia contra la mujer, y si la violencia es de la mujer hacia el hombre, bueno, podría pasar, pero ¿a qué tipo de actos nos estamos refiriendo? ¿Insultos? ¿Golpes de qué intensidad? ¿Sería atenuado un homicidio en donde el hombre es insultado por la mujer? Pensemos por ejemplo el caso de Barrera, él decía que lo llamaban por un apodo, que lo humillaban. ¿Eso hubiera atenuado el acto de haber asesinado a toda la familia, a la mujer, a las hijas? Bueno, yo creo que es bastante difícil de imaginar una situación en la que un hombre se encuentre en un tipo de circunstancias como las que menciona la norma cuando da muerte a su cónyuge, ex cónyuge y demás situaciones que están previstas en la norma. De hecho, para dar una instrucción sobre este tipo de situación, debería haberse alegado tales circunstancias y haberse producido prueba que mínimamente lo sustenta. Entonces podemos afirmar que lo frecuente, y esto también tiene que ver con la perspectiva de género, es que la víctima de violencia en una relación de pareja es la mujer. Es lo frecuente porque ya explicamos acerca de los actos históricos y estructurales de discriminación que las mujeres sufren. Nuestra historia y nuestro presente nos demuestran eso, no es algo inventado, es una realidad sobre la que hay que trabajar. Después tenemos el inciso C, que también menciona, estoy refiriendo a la instrucción que se les dio. Que menciona también la actitud de la víctima, sus amenazas, el ímpito de ira, también se habla de condiciones psicopáticas, que hubiera realizado maltrato, algún tipo de agresión hacia el acusado, que haya abusado de drogas, de alcohol. Bueno, vale la misma aclaración anteriormente. Porque hay que tener mucho cuidado, ya que podemos caer en la situación de que víctima de femicidio hay un solo tipo. Una clase de mujer, una mujer sumisa que no reacciona, que no se defiende, que no denuncia, que no se queja. Entonces, una mujer que frente a la agresión del hombre reacciona, ya no es más víctima, y por eso el hombre tiene una circunstancia para alegar y así pedir que se considere atenuada una acta homicida. ¿Queremos que la mujer soporte los golpes? Bueno, hay que pensar hacia dónde nos llevan ciertas interpretaciones explicaciones de la ley. Pero sobre todo tenemos que explicar en cada caso qué es lo que se alega como defensa, y cuál es la prueba que se sustenta, porque no podemos explicar al jurado, dar ejemplos de situaciones que nada tienen que ver con el caso en juzgamiento. Esta instrucción, en un caso real, puede llevar a fijar los hechos de manera errónea. Porque la explicación es errónea de la ley. Y no es culpa de los jurados, es culpa de los... Ese es un error claro de los litigantes, del juez, de la jueza, que terminen en el juicio. Por eso son los operadores judiciales los que tienen que estar capacitados, los que tienen que explicar correctamente la ley. Y la última parte de la instrucción que se les dio, también, o sea, básicamente les dice a los jurados, bueno, hagan lo que quieran, porque les dice que pueden considerar cualquier otro tipo de circunstancia, no se les transmite criterio alguno, primero, bueno, les da ejemplos erróneos y después directamente les dejan libertad absoluta para que cualquier situación pueda ser subsumida en la norma. Entonces, a modo de conclusión sobre esta instrucción que se les brindó, ¿qué situación podríamos pensar en el desarrollo de nuestro derecho actual que permita sostener que el vínculo ya no existe o que no se le debe respeto? O sea, ¿en qué situación podría un varón no deberle respeto a su cónyuge o ex-cónyuge, etcétera, no a punto tal que darle muerte sería una conducta reprochable, pero en forma atenuada? Creo que son situaciones más que acotadas y excepcionales, y es que a algunos se le ocurran una, y que por lo tanto nos llevan a pensar que este tipo de instrucción en un caso de acusación por femicidio de cónyuge, pareja, etcétera, es inadmisible en la mayoría de los casos. Salvo, como dije, exista un mínimo de prueba que sustente una versión de la defensa que no contradía a su vez la aplicación del derecho penal vigente con perspectiva de género. Y después, por otro lado, tenemos una instrucción que se les había dado sobre un caso de abuso sexual con acceso carnal, en una situación donde denunciante y acusado son pareja, que existieron hechos previos de violencia de género, es una instrucción que es sobre la valoración de la prueba testimonial, generalmente sin partida en los juicios por jurados, tiene otros desarrollos, que aporta otras explicaciones que son muy útiles para guiar el razonamiento de los jurados con imparcialidad, con razonabilidad. El punto está en qué tipo de instrucciones necesitaríamos dar en ciertos tipos de casos, porque esta instrucción no tiene objeciones, digamos, no tiene objeciones para realizarlo, pero el tema es si necesitamos otras más en ciertos tipos de casos. Acá entra en el juego lo que son los sesgos y los estereotipos, porque hay muchos casos de delitos de abuso sexual con acceso carnal, donde el punto de discusión se centra en si hubo o no una relación consentida. Si la mujer pudo decidir libremente llevar a cabo el acto sexual, o si por alguna circunstancia esa libertad sería afectada. Entra en el juego el tema de la credibilidad, el testimonio de la víctima y todos los estereotipos que existen, ustedes ya conocen al respecto. Por ejemplo, no le creó porque no se resistió, porque no tiene lesiones físicas, porque no lo denunció inmediatamente, porque estaba vestida con minifalda, porque solamente mantenía relaciones sexuales con distintas personas, porque lo sedujo, coqueteó con el varón, porque fue a su departamento y se estaban besando. No le creó porque una mujer dice que no cuando en realidad quiere decir que sí, porque las mujeres son histéricas y puedo seguir porque hay muchísimos estereotipos más. Entonces esos estereotipos que los transmitimos, o sea que los aprendemos en los procesos de socialización, influyen lógicamente en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Así aparecen los sesgos que pueden ser explícitos, implícitos, todo lo que ya nos explicó Victoria justamente en el inicio de este taller. El problema surge no cuando los sesgos son implícitos, aquellas preferencias, aquellas tendencias, tomas de posición que se sustentan en nuestras experiencias, en nuestros puntos de vista, en nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Entonces vemos un testigo, lo escucho, le doy credibilidad a su relato porque viene un contexto igual que el mío, más o menos la misma educación, la misma escala de valores, la vestimenta, los lugares, los grupos que frecuenta, o en cambio veo a otro que viene de diferente contexto, lo veo de otra manera, ya sospechosa, pongo en duda su relato, por ejemplo, porque tengo algún prejuicio en relación a su género, a su raza, a su religión. Entonces en el caso que se les da esta instrucción, puedo decir, por ejemplo, como un estereotipo, pero si eran pareja... Que te interrumpa, quedan cuatro minutos y medio. Bien, gracias, Vicky. Entonces, en el caso que se les da esta instrucción, puedo decir, como un estereotipo vigente, bueno, pero si son pareja, entonces no hay violación, ¿no? Es muy frecuente escuchar eso. O por ejemplo, puedo preguntarme, ¿por qué siguió en pareja si la golpeaba, si la insultaba? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué no lo denunció? ¿O por qué volvió a relacionarse después de separarse? En Gran Bretaña, por ejemplo, hay un compendio donde se brindan instrucciones para casos de ofensas sexuales. En este tipo de casos, por ejemplo, se les dice a los jurados que una persona tiene pleno derecho a decir que no, independientemente de si tienen una relación. En otros casos, por ejemplo, si hubo una situación en que hay una actividad sexual previamente a la ofensa, que fue consensuada, por ejemplo, se les aclara a los jurados de que la persona tiene derecho a decir que no, si la otra persona intenta ir más allá, que el hecho de que se besara voluntariamente con una persona no quiere decir que quiera tener relaciones sexuales. Entonces las instrucciones lo que hacen en definitiva es disminuir los sesgos. En ese sentido, se han llevado a cabo estudios, ¿no? Estudios que demuestran el derecho norteamericano, sobre todo desde el área de la psicología social, que revelan estos resultados, ¿no? De la disminución de los sesgos. En el derecho norteamericano ha tenido el tema mucho interés, en función de los problemas raciales que tienen en la sociedad, por ejemplo, en el conocido caso Floyd, una de las instrucciones que se impartió fue las de sesgos implícitos, y se les explicó a los jurados que son, que todos los tenemos, los mecanismos para que no influyan en nuestra decisión, cómo tomarse, o sea, los mecanismos para que no influyan sería tomarse el tiempo necesario, ¿no? Para pensar acerca de la evidencia que estamos valorando, reconsiderar la primera impresión, no dejarse influir por los prejuicios. Hay muchas instrucciones, ¿no? En el derecho comparado que nos sirven para elaborar en nuestro ordenamiento modelos e instrucciones con perspectivas de género. Así tenemos, por ejemplo, en otro tema, el manual de Puerto Rico, que nos habla del síndrome de la mujer maltratada, que hace referencia a una situación que se debe acreditar por testimonios de expertos en la que debe probarse que corresponde la aplicación de la legítima defensa. Bueno, también tenemos en nuestro sistema normativo la figura del femicidio, donde se aclara a los jurados qué es el contexto de violencia de género, la relación desigual de poder, y a modo ya de conclusión, porque ya me quedan 30 segundos, yo lo que propongo también es elaborar una instrucción de carácter general para este tipo de casos de violencia contra la mujer, sea que la mujer se encuentre acusada, o sea que la mujer se encuentre en calidad de víctima en el proceso penal, porque si los jueces y las juezas deben conocer lo que significa resolver los casos con perspectiva de género, entonces quienes se desempeñan como jurados deben también tener ese conocimiento, y cómo lo deben adquirir, bueno, a través de las instrucciones. Yo lo que propongo, que después los voy a compartir a través de un material en el curso, es una primera aproximación acerca del contenido, porque es necesario recordar que tiene que estar elaborada en lenguaje claro, sintética, que sea comprensible, y lo que sí quiero destacar ahora, antes de que después vean el texto, es que es importante siempre advertirles a los jurados que una acusación por un delito constitutivo de violencia de género no puede generar en ellos un prejuicio en contra de la persona acusada. O sea, tienen el deber los jurados, y eso hay que remarcarlo siempre, de determinar la culpabilidad o no culpabilidad de la persona a partir de la prueba que sea producida en el juicio. Ahí, bueno, con eso yo concluyo la exposición, y después si les parece que tal vez en el momento de las preguntas comparto el texto, o mientras lo voy a compartir por el chat de cuál sería la instrucción. Bueno, muchas gracias Analia, veo que no exageré nada en la introducción, había mucha información nacional e internacional, así que bueno, te agradecemos mucho tu exposición, y bueno, siempre relacionando los temas con todo lo que tiene que ver con los sesgos, con los estereotipos, me parece que se van concatenando los temas de este curso, vamos a seguir con el doctor Alejandro Portunato. Perdón, Victoria, interrumpo un minuto antes que lo presentes a Portunato, para avisar que la presentación de Analia está de alguna manera sintetizada en un PowerPoint, que mañana vamos a enviar a todos los asistentes, y también nos preguntaban por cierto material que compendio que habías mencionado, como para que lo puedas citar y poner en la bibliografía. Bien, adelante, perdón, quería aclarar esto porque estaban comentando en el chat. Bueno, el doctor Alejandro Portunato es juez del Tribunal Oral Terminal de Quilmes, y nos va a contar sobre juicio por jurados en casos de violencia de género, una mirada desde la experiencia. Bueno, doctor, voy a estar acá atento a los minutos, lo voy a interrumpir cinco minutos antes. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir pantalla. Bien, ahí se ve, ¿no? La pantalla compartida. ¿Vas a escuchar vos, Isidro? Bueno, cuando fui invitado a esta charla, la verdad que me consultó la atención el tema que me invitaron a dar, porque congrega dos temas de actualidad, como son el tema del juicio por jurados y el tema de violencia de género. Les adelanto que tuve en suerte dirigir un juicio de esta naturaleza, entre tantos otros, pero concretamente en juicio por jurados. Les adelanto muy sucintamente en qué trataba. Era un caso en el que se ventilaba una agresión de un hombre a una mujer, con un cuchillo, que generó unas lesiones. Este varón y esta mujer tenían una relación de pareja previa, y medió violencia de género. Las partes, si bien estipularon algunos aspectos sustanciales del hecho y circunstancias que lo rodearon, se confrontaron en la calificación. Por un lado, la fiscalía entendió que se trataba de un caso de tentativa de homicidio, calificado por la relación de pareja y por violencia de género. En cambio, la defensa, que estaba en ese momento ejercido por un defensor particular, entendió que se debía solamente un hecho aislado, a un momento de obfuscación, y que se debía traducir legalmente solo en lesiones leves y amenazas, agravadas solo por la relación de pareja. Les cuento esto para que tengan una idea mínima, mínima aunque sea de cómo transitó el juicio. El juicio se desarrolló por los canales normales, existió fair play de las partes, el jurado se consustanció con el caso, estuvo atento, duró tres jornadas, arribó un directo de culpabilidad siguiendo la línea de la fiscalía, la calificación propuesta por la fiscalía, que ustedes sabrán que la calificación es un paso siguiente que queda a cargo de los juiciosos. Para mí fue toda una experiencia novedosa, porque si bien he tenido más de los que uno quisiera, juicios ordinarios vinculados a esta temática, era el primero que llevaba a cabo mediante juicio o por jurado. Adelanto que soy un férreo defensor de la experiencia, hoy acaso devaluada por la información. Para mí la experiencia supone vivir, transitar un hecho o circunstancias, y poder sacar conclusiones valederas para que a la postre sirvan para utilizar en un contexto similar o análogo. Y como era mi primer juicio de esta naturaleza, la verdad que saqué conclusiones buenas, y algunas no tan buenas, que seguramente me van a servir, y es lo que yo les quiero comentar desde la experiencia. Hoy sabemos que el mundo se rige por la información y el flujo de la información constante, pero como dije, la experiencia está evaluada, pero es preciso colocarla en valor. Es preciso sacar experiencia de cada hecho vivido. Hoy en día, mediante cualquier buscador, encontramos la información. Si somos buenos buscadores, la encontramos. Lo que es difícil es encontrar la experiencia. En ningún buscador la vamos a encontrar. Luego acuento, así como anecdótico, el personaje Merlí de la serie homónima, cuando un alumno le pregunta sobre un tema, le dice Wikipedia, Wikipedia. En Wikipedia encontramos la información, pero no vamos a encontrar la experiencia. Para mí, el aprendizaje es experiencia, y lo demás es información. Y los dos nuclean el conocimiento. Esta frase es de un empírico como Albert Einstein, pero yo lo pongo en la práctica cotidianamente. El tema que nos convoca, como con el juicio que yo tuve, no es un tema nuevo. O sea, la violencia existe de la humanidad misma, y la violencia de género existe desde todos los tiempos. Lo que sucede, y yo lo puedo decir porque soy un poco más grande, y limito ese tránsito, el interés despertó en la sociedad moderna un interés mayor de proteger a los derechos humanos, y particularmente a este tipo de violencia. Y los estados se vieron obligados a tener que modificar su legislación interna y a acoplarse a la movida mundial al respecto. Cuando yo les digo que tenemos un cúmulo de información muy importante que nace de la Constitución Nacional, todos los tratados, la pena, la jurisprudencia, y en cierta medida todas las incertantes me han allanado el camino porque no necesito entrar en esos temas, el interrogante es cómo trasladar toda esta información a un caso que se sustancia por juicio o por jurado. Porque, como les vengo adelantando, nosotros, por nuestra formación, tenemos el conocimiento y tenemos todo ese cúmulo de información trascendente, seguramente, desde lo convencional, lo constitucional, toda la interpretación que se hace jurisprudencial y doctrinaria. Pero en el juicio por jurado, nosotros somos un juez director, los que estamos ejerciendo en ese momento de la dictadura, y los que van a resolver el caso son ciudadanos que han sido convocados al efecto, son legos en la materia, pero no por eso hay que subestimarlos. Y esto lo quiero resaltar. Los jurados se comprometen con la labor y están consustanciados con el tema y vienen con una formación previa. Nosotros le tenemos que dar un andamiaje, por ahí, legal, sin entrar en términos de la ley, porque nosotros tenemos que hablarles llanamente al jurado. Pero es difícil. Y es este interrogante y eso planteo. ¿Cómo hacer y como jueces o como operadores del sistema en un juicio por jurado rastrear y gladar en esa tan amplia jurisprudencia, destrina y marco legal para ver mínimamente qué estándares tenemos que manejar para poderlo llevar a cabo en un juicio por jurado? Yo creo que se nos soluciona el problema si recurrimos a la convención a la convención de Belén do Pará. El capítulo tercero en su artículo siete en cuanto establece deberes de los estados no es necesario ingresar además lo tienen en la pantalla pero si el inciso este nos da una pauta general. Los estados están obligados a esto a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia. que incluyan entre otros medidas de protección en juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Este parece muy simple pero es el marco. Nosotros tenemos que partir de acá. Y es importante a partir de ahí teniendo en cuenta todos estos instrumentos internacionales que rigen la materia la interpretación que ha hecho de los mismos los organismos internos del país los organismos consultivos que también es un estándar un estándar y en este caso es un estándar superior superador de la debida de diligencia por ahí me estoy adelantando a lo que voy a decir porque después voy a concluir sobre la experiencia muchas de las de las garantías que valga la redundancia se tienen que garantizar en un caso de violencia de peligro son comunes a las que se deben garantizar a todos los juicios pero me pasa que la ley tanto convencional como constitucional obliga a que el estándar sea superior en este caso que hilemos más fino que tengamos más sintonía fina como les dije yo voy a hablar desde la práctica desde la experiencia en esto también le agradezco a Analia que me allanó muchísimo en términos en tema tan central del curso por jurado que son las instrucciones al jurado y yo casualmente voy a dividir mi tema en esto que garantías mínimas y valga la redundancia deben garantizarse a la víctima en el caso de violencia de género marco un juicio por jurado y luego me voy a ocupar de las instrucciones al jurado en juicios de esta naturaleza miren yo puse estas tres garantías que para mí son un estándar que se debe tener sí o sí no quiere decir que sean todos ni quiere decir que tenga una orden de prioridad los invito a que sigan ustedes indagando sobre qué garantías pero yo desde la experiencia no solo en el curso por jurado sino en los cursos ordinarios que hemos tenido en esta materia creo que estos engloban esas garantías que requiere la convención como le digo no son los únicos pero sí son los más trascendentes y los que nos van a dar la posibilidad de aplicar ese estándar superador cuando estoy hablando de evitar la re-victimización o victimización secundaria o doble victimización lo que debemos pretender como jueces en este caso técnicos y en el caso de un juicio ordinario como jueces ordinarios por decirlo de alguna manera es que el proceso el procedimiento en el cual se vea impulso a la víctima no le produzca más sufrimiento que el que ya tuvo las instituciones y los profesionales que estamos a cargo tenemos que prestar mayor atención a evitar que la víctima vuelva a sufrir ya sufrió no es necesario que vuelva a sufrir cómo lo podemos traducir esto en un juicio miren en el juicio por jurado igual que en cualquier juicio o reino el sometimiento a una mujer que ya ha sido adherida si lo ampliamos con demoras por ejemplo con derivaciones con consultas inconducentes o innecesarias pedirle que haga declaraciones reiterativas responder sobre cuestiones que no tienen nada que ver ni con el hecho ni con su historia de vida pedirle datos sobre sus antecedentes personales que no vienen a cuento tener que acreditar extremos que tampoco tienen que ver con el hecho en materia de discusión hacer de hacer exámenes médicos reiterativos superfluos todo esto hay que evitarlo en el juicio propiamente dicho voy a poner ejemplos vamos al juicio por jurado todos sabemos que la parte que ofrece al testigo su forma de interrogar es una interrogación directa no puede ser indicativa ni sugestiva sale el interrogatorio es directo basta con que se le pregunte qué pasó y que la testigo víctima mujer cuente no es necesario profundizar en lo morboso disculpenme que la diga así pero suele suceder y la contraparte que tiene la posibilidad de hacer preguntas sí sugestivas en el caso de política de género en el caso de violencia de género la pregunta sugestiva tiene límites ya que es donde debe actuar el juez primero la contraparte porque la fiscalía es la que tendría que estar atenta o ponerse cuando esa pregunta subjetiva lleva a lo morboso a lo que no tiene sentido que se le pregunte pero les cuesta en estar atentos también porque es la diligencia debida la que nos lleva a que estemos con la sintonía fina y decir no doctor usted está preguntando algo que excede ¿se entiende? miren algo que también tiene que ver con la califinización es muy importante que los fiscales lo transmitan al juez es si la víctima quiere o no quiere que el imputado esté presente cuando ella declara seguramente van a haber objeciones la defensa va a decir no yo quiero que el imputado esté presente hay mucho que le interese seguramente y de derechos pero de nuevo volvemos a recaer y la vista con mucha fuerza esta diligencia debida en este caso la mujer que opta por declarar sin la presencia del imputado tiene que tener valida tiene que ser respetada y les doy la experiencia mía por suerte los defensores y defensoras han entendido la situación y no suelen presentar oposiciones pero nosotros del tribunal que yo conformo hemos encontrado una solución anterior a todo este proceso remoto que tenemos nosotros tenemos un sistema interno de audio y video donde el imputado está en una sala contigua y ve y escucha el juicio termina la testimonial el defensor se acerca al imputado le pregunta querés hacer alguna pregunta o algo entonces se garantizan los dos la víctima declararse en la presencia del imputado y el imputado está escuchando y le escucha porque es un indicador de reivindicación si el imputado está presente la víctima no lo quiere ver porque quizás no lo vio más desde el último aumento de su agresión perdón quedan tres minutos y medio bien soy de hablar mucho le pido mil disculpas otro aspecto pero es común a cualquier objetivo pero también hay que hilar fino es el trato digno y respetuoso ¿no? la víctima tiene que estar en una situación adecuada y todos los operadores de la norma todo el proceso las medidas los actos las omisiones que se dan en el juicio nunca tienen que ser inadecuados y después el respeto a la confidencialidad y a la intimidad la víctima va a declarar un juicio sobre un hecho de su esfera íntima muchas veces y lo que el juez debe evitar y a las partes se invita en un juicio posturado y en un juicio de dinero a tratar de evitar la reproducción de los pormenores no es necesario que los medios difundan datos que vuelven a violentar a la mujer menos la autorización de la mujer en este caso y para ir terminando porque la verdad que Analia se adelantó y me llenó el camino con las indicaciones al jurado sobre la confidencia y la intimidad de la víctima nosotros al ser el juicio por jurado un procedimiento bastante moderno no tenemos tantos precedentes jurisprudenciales pero si podemos recurrir al derecho comparado miren para los que tienen mi edad se van a acordar de una película que fue muy renombrada en su momento la película Acusados de 1988 que le dio el premio Oscar es un hecho real ya se trasladó al cine un hecho real el hecho tuvo como víctima a Sherry Larauge una mujer que fue abusada sexualmente en un bar en New Bedford en Massachusetts por cuatro personas y todos los parroquianos se alentaban a la violación bueno ese juicio tuvo la particularidad que fue el primer juicio que se transmitió en directo un vivo por medio de discusión a la cabeza de la CNL autorizado por el juez ¿qué pasó? cuando declaró la víctima no solo se se dio a conocer se develó su identidad que hasta ese momento estaba reservada sino que se transmitió todo todo el hecho que había sido víctima bueno las consecuencias mil pastas para Sherry Larauge fueron tremendas se tuvo que mudar del lugar porque fue agredida por los parientes de los imputados la comunidad de Portugal que era los imputados eran portugueses pero la atacaron por todos lados se tuvo que mudar se mudó a Florida a los tres años porque bueno eso lo tenemos que tener en cuenta los jueces no transmitir si nos piden reserva de identidad reserva de identidad si nos piden doctor yo no quiero que esto se transmita hablar con los medios los medios entienden no les podemos evitar que se impundan porque es parte de nuestra república pero si en esto sean cautos y por último ya termino igual Analia se adelantó y la verdad no existe un favor grande Analia en el tema de la importancia de que las instrucciones se marquen el juicio por jurado dos puntos las instrucciones deben ser claras simples sencillas en un lenguaje entendible y completa no hay vuelta y las instrucciones no deben condicionar a la decisión del jurado particularmente en el caso de violencia de género hay que llenar de contenido al tipo penal nosotros como jueces tenemos que hacer el saber de derecho aplicable pero el derecho lo hacemos saber pero después tienen que juzgar sobre hechos tienen que saber el hecho de imputación y qué persona supuestamente se imputaba ese es el método del jurado que si existió el hecho y quién participó tenía algún ejemplo de muy simple instrucción que yo he dado pero para terminar y para no sacarle tiempo a los que siguen recuerden esto el estándar de validez de un veredicto emitido por un jurado se construye sobre la base de un jurado debidamente instruido en el juicio por un caso por violencia de género hay que llenar de contenido que se trata de violencia de género esto gran responsabilidad tienen los fiscales llenar con pruebas que el jurado esté compenetrado y que tenga conocimiento en base probatorio de todo lo que sucedió y actuando de derecho para finalizar como les dije las instrucciones no deben condicionar su decisión no deben inducir a error de engaño no deben viciar la voluntad de los jurados y no deben ser tendencias de nuevo les digo no hay muchos casos todavía resueltos sobre instrucciones tendencias pero de nuevo remitiendo un poco a la jurisprudencia extranjera en Estados Unidos si lo quieren buscar es bastante conocido ese caso Rod Blagojevic era el gobernador de Illinois y se lo acusó por querer vender el escaño de Obama cuando Obama era candidato a presidente bueno no tiene nada que ver con violencia de género pero uno tiene que remitirse por ahí a algún antecedente para entender cuándo están viciadas las instrucciones y en este caso el primer juicio se pudo anular y fue un segundo juicio porque se entendió que el jurado estaba viciado en su conocimiento sobre la ética de un funcionario público y entonces se pasó de un de un juicio donde se lo no se lo condenó por 23 acusaciones a un juicio donde se lo condenó por todo fue condenado a 14 años de prisión y Trump en su último día de presidencia lo lo indultó no le comutó la pena perdón bien muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias por la exposición doctor vamos a seguir entonces con la doctora Leticia Lorenzo que es docente de la Universidad Nacional de La Pampa y jueza penal de la provincia de Neuquén la doctora nos va a exponer sobre juicios por jurados en casos de violencia de género el rol del juez técnico y tenemos algunas preguntas en el chat que me parece que sobre la ley Micaela que puede retomarla si quiere acá la doctora y si no ya la pasamos directamente al espacio de debate para no pasarnos en los tiempos bueno muchas gracias ya puse a correr el tiempo voy a tratar de ajustarme lo bueno y lo malo de ser la última es que una quiere retomar muchas cosas que se dijeron en las anteriores exposiciones Guillermo preguntaba ahí en el chat esto de si las personas potencialmente juradas tendrían que recibir algún tipo de formación yo creo que los contenidos vinculados a la ley Micaela tenemos que tratar de llevarlos a todos los ámbitos o sea me parece que eso hoy está fuera de discusión si me parece que es en mi provincia hay un proyecto de ley para que quienes salen sorteadas y sorteados como potenciales jurados reciban los cursos de la ley Micaela y a mí eso me parece una total falta de respeto a la comunidad porque me atrevería a decir que ni siquiera el 50% del poder judicial todavía se ha formado en eso entonces primero quienes cobramos sueldo y quienes cobramos sueldo por ahí podemos hacer lo que decía Analia de transformar nuestras instrucciones y nuestros litigios en litigios del siglo XXI adecuados a los mandatos internacionales dicho en otras palabras creo que la forma concreta de darle una formación específica al jurado que tiene que intervenir en un caso es a través de las instrucciones que les vamos a dar y las explicaciones que les vamos a dar luego por supuesto que como práctica de sensibilización me encantaría que los poderes judiciales hagan cursos sobre la ley Micaela voluntarios a todas las personas de la comunidad independientemente de que sean jurados o no eso por una parte ya me comí dos minutos me quiero matar en segundo lugar ahí yo les dejé en el chat un artículo que es de William Twining que para mí es como el Mick Jagger del derecho de estas épocas mío porque lo estoy leyendo mucho y estoy leyendo su autobiografía y ese artículo se llama de nuevo los hechos y es un artículo bien interesante porque vincula a dos mundos que en nuestro medio suelen estar bastante dispersos por una parte el mundo de la academia y por otra parte el mundo del litigio o la prueba y habla de cómo tenemos que repensar nuestra forma de enseñanza aprendizaje de forma de volver a lo que es central en el litigio judicial en todos los ámbitos que son los hechos y la prueba yo le escuchaba a Analia y pensaba en casos locales también esta cosa de pensar a mí la verdad es que me da risa pido disculpas por eso pero no no me entra en la cabeza que alguien pueda pedir la aplicación de circunstancias extraordinarias de atenuación sin haber llevado una teoría fáctica a un juicio que le permita sostener que existen hechos concretos que se vinculan que se subsumen la palabra subsunción nos encanta a los abogados pero después parece que la subsunción desaparece en los juicios y cuando llegamos al final en los alegatos pedimos la aplicación de teorías jurídicas que no pasaron ni por la esquina de la sala de audiencias donde estuvimos litigando entonces creo que tanto para pedir formas atenuadas como para pedir causas de justificación como para pedir teorías legales en general lo que tenemos que tener quienes mitigamos son historias son relatos fácticos son proposiciones son hechos hechos que nos permitan sostener la posibilidad de determinada aplicación normativa con las circunstancias extraordinarias de atenuación a mí me parece que tenemos mucho trabajo por hacer porque con las causas de justificación hay como una conciencia no digo total perdón que me está sonando algo acá no digo total pero sí un poco más estricta en términos de que tenemos que tener cierta teoría fáctica pero con las circunstancias extraordinarias de atenuación parece que aparecen en los juicios como una gracia del rey como que yo las puedo pedir al final y el tribunal o el jurado en este caso tiene que salir a pescar hechos para ver si las puede usar bueno yo la verdad es que si me vinieran a pedir circunstancias extraordinarias de atenuación sin haber presentado eso como parte de la teoría fáctica en la audiencia preliminar en primer lugar y en el alegato de apertura en segundo lugar ni siquiera dudaría que no son aplicables que es una teoría legal que no hay que explicar al jurado acá por eso les comparto este artículo de Twining porque aunque no tiene que ver estrictamente con las instrucciones y el jurado si hay una cuestión en la que el jurado aquí en la Argentina nos está haciendo aterrizar más o nos está generando obligaciones más estrictas que es tenemos que dejar de navegar en los océanos de las abstracciones y empezar a pensar qué podemos sostener desde los hechos concretos que vamos a contar y eso me lleva a una tercera cuestión que estaba fuera de lo que yo quería hablar y ya llevo cuatro minutos y es la audiencia preliminar yo creo que todo lo que tiene que ver con las instrucciones en un juicio por jurados se debate fuertemente en la audiencia preliminar porque entiendo que aquí es donde todavía nos falta más discusión y es como la zona difusa entre la judicatura técnica y el jurado en términos de determinación de los hechos porque en esto Analia puso varios ejemplos que ella le gritara o el caso de Barrera que ella le pusiera un sobrenombre y lo tratara por ese sobrenombre ¿es suficiente para sostener que existen circunstancias extraordinarias de atenuación? yo creo que en la audiencia preliminar ese es un debate posible el debate de hasta dónde una teoría fáctica puede avanzar al juicio y tiene que ser determinada en cuanto a los hechos por parte del jurado popular hasta dónde yo como jueza en la audiencia preliminar puedo decir bueno la verdad es que esto está libre de estereotipos está libre de sesgos es una posibilidad que el jurado decida si estos hechos se subsumen como circunstancias extraordinarias de atenuación y dónde yo pongo el límite dónde yo puedo decir no esto bajo ninguna circunstancia puede considerarse como circunstancia extraordinaria piénsenlo en los casos de legítima defensa ¿no? bueno cuando algo está dentro de la proporcionalidad en el medio empleado y cuando algo está completamente fuera de la proporcionalidad entre lo que está completamente fuera de la proporcionalidad tipo mi vecina me tocó la puerta y me dijo si seguís con la música fuerte te voy a matar y yo le di cinco tiros yo dudo mucho que algún tribunal del mundo diría esto es un caso de legítima defensa y quiero sostener esa teoría está muy por fuera del universo de lo proporcional ahora entre lo que está totalmente fuera del universo de lo proporcional y lo que está completamente comprendido en el universo de lo proporcional de lo proporcional aparecen zonas grises en las que los jueces y las juezas tenemos el gran desafío de diferenciar que debe determinar el jurado porque es una cuestión de hechos que puede ser subsumida en la ley o porque es una cuestión de hechos yo creo que esto pasa con las legítimas defensas en casos de violencia de género donde las mujeres son protagonistas donde las mujeres son imputadas con todo el avance normativo que tenemos en la actualidad y el cuestionamiento a la forma en que tradicionalmente hemos interpretado los requisitos de la causa de justificaciones probablemente ese sea un ámbito en el que los jueces y las juezas debamos decir bueno esta es una cuestión que tiene que quedar en manos de un jurado popular aquí tuvimos hace poco un caso así donde se planteó la causa de justificación el homicidio culposo el homicidio grabado y el juez dijo bueno esto lo tienen que determinar los jurados yo no puedo impedir una teoría del caso en ese sentido porque son zonas grises después si nos ponemos políticamente correctos y correctas vamos a decir no acá no hay ninguna zona gris la perspectiva de género el enfoque la mar en coche pero en realidad yo por lo menos lo creo así fácticamente y desde el litigio son zonas grises si no no tendríamos tantas sentencias horribles en nuestro país porque cuando empezamos a bucear en las zonas grises no todos y todas estamos cómodas viendo el derecho y aplicándolo a los hechos de la misma manera entonces yo creo que hay un gran ámbito en la audiencia preliminar que no estamos explotando que ni siquiera estamos debatiendo que es el de pensar qué litigio puede avanzar al juicio y cuál no y ahí hay un enorme vacío en términos de respeto a los derechos de las personas vulnerables porque hay que aplicar determinadas perspectivas hoy aquí estamos hablando de la perspectiva de género pero pasa lo mismo con la perspectiva de niñez o con cualquier otra situación de vulnerabilidad cuando convertimos el litigio en una zona como decía recién Alejandro más que de litigio de ataque o sea cuanto menos litigamos antes estas cosas me atrevería a plantear una especie de ecuación yo más atención tenemos que poner luego en el juicio para evitar que haya victimizaciones secundarias prohibidas ¿por qué? porque antes no se litigó entonces la audiencia preliminar la dejo ahí colgada como algo sobre lo que nos debemos todavía mucho trabajo pasando a las instrucciones en los últimos diez minutos que me quedan yo armé un texto que seguramente después se los van a pasar y ahí hay varios links a otros textos sobre los que están armados pero lo que quería sostener es que las instrucciones en general como que tenemos mucha concentración vinculada a las instrucciones finales y las instrucciones de derecho y las entendemos como la instrucción y en realidad las instrucciones son todas las formas de comunicación que tiene la judicatura técnica con el jurado popular desde el momento mismo en que llegan todas las personas que fueron sorteadas a la audiencia de designación del jurado cada vez que el juez o la jueza se comunica con el jurado lo que está haciendo es dar una instrucción o comunicarse a través de una instrucción ¿por qué esto es importante? porque en términos de agravio para las partes las partes tienen que estar muy claras en todo lo que el juez o la jueza le dijo al jurado popular en todos los momentos porque eso puede generar motivo de impugnación independientemente de que sea formalmente al final o que sea en un cuarto intermedio la comunicación de la judicatura técnica con los jurados siempre es una instrucción y desde allí es que yo creo que los jueces y juezas técnicas lo que tenemos que desarrollar es una metodología de intervención en el juicio por jurados a partir de las instrucciones teniendo en cuenta algunas cuestiones primero que la forma de comunicación nunca debe comprometer la imparcialidad ni la imparcialidad propia ni la imparcialidad del jurado popular entonces tengo que ser muy cuidadosa en no transmitir mensajes que directa o indirectamente condicionen al jurado en algún sentido eso como punto de partida en segundo lugar esto que les decía siempre que yo me comunico con el jurado estoy generando un potencial agravio para las partes por eso la comunicación tiene que tener tantas formalidades esto de que quede registrada que esté establecida que esté pautada que las partes sepan lo que les voy a decir de forma de no posibilitar agravios y en tercer lugar son el fundamento de la sentencia las instrucciones son el fundamento de la sentencia en un sistema de enjuiciamiento en el que quien decide no motiva entonces por eso también tienen que ser claras y demás en términos concretos de instrucciones y violencia de género o perspectiva de género yo creo que hay algunos terrenos que los voy a plantear al pasar porque bueno después en todo caso en el debate los podemos profundizar que aparecen como medio etéreos hoy en día el primero es no confundir y esto tiene que ver con la audiencia de designación del jurado no confundir la búsqueda del jurado más imparcial posible con la búsqueda de un jurado prejuicioso y acá la forma en que usamos las recusaciones con y sin causa adquieren en una dimensión que yo creo que todavía no estamos tomando en segundo lugar evitar que el litigio y esto ya sí tiene que ver con el juicio se centre en la afirmación de estereotipos o prejuicios tanto en la producción de la información como en el control de la información como en las propuestas de conclusiones y con relación a las propuestas de conclusiones a los alegatos de clausura aparece también un tema que es central que es en qué momento discutimos las instrucciones finales con las partes y en tercer lugar esto se lo robé a Nicolás Esquiabo que para mí tiene el libro más claro que hay sobre el juicio por jurados que se llama el juicio por jurados en tercer lugar respetar el piso mínimo de las instrucciones que es tienen que ser generalmente comprensibles pero jurídicamente correctas es decir yo no puedo bajo el pretexto de querer ser clara o querer ser sencilla cometer fallas jurídicas porque las instrucciones son la base de la sentencia y la base de la impugnación para las partes entonces con relación a la designación del jurado una cuestión que quiero plantearles y que tiene que ver con esto de la tensión entre busco un tribunal imparcial que es el gran valor del jurado popular para cada juicio se designa uno distinto entonces tenemos una posibilidad amplia de selección perfecto yo con eso comulgo milito adhiero pero ojo porque muchas veces discutimos por ejemplo acá es una discusión que se da bastante en la Argentina tenemos que tener un número mayor de recusaciones sin causa y en realidad las recusaciones sin causa están orientadas exclusivamente a sacar del potencial jurado a las personas que vemos nosotras con prejuicio porque recordemos siempre que cuando vamos a la audiencia de selección la información que tenemos sobre el jurado popular es una información relativamente escasa entonces hacemos algunas preguntas tenemos algunos cuestionarios y a partir de ahí empezamos como armar rompecabezas y aparecen cosas como para poner ejemplos que me han pasado a mí usted participa en las marchas de ni una menos si yo participo ah bueno la excluyo jamás admitiría una recusación con causa por eso porque en todo caso lo que se le pregunta a la persona es usted está en condiciones de decidir en forma imparcial sí bueno quédese entonces la recuso sin causa yo creo que a la luz de estas discusiones actuales que tenemos sobre el enfoque de género esta otra discusión de no necesitamos 20 recusaciones sin causa medio que aparece casi machirula diría porque en definitiva atrás de la recusación sin causa está eso está a mí el olfato me dice que esta persona no va a ver mi caso con buenos ojos entonces la excluyo y así bueno tenemos el ejemplo histórico del jurado de O.J. Simpson o ejemplos más recientes como el tiempo que se demoraron en constituir el jurado para el caso de George Floyd entonces ahí me parece que hay que ser cuidado con cómo dejamos entrar los sesgos y los prejuicios a través de esas herramientas por supuesto en esa audiencia algo central que es una instrucción es cómo se le explica a los potenciales jurados que es decidir en forma imparcial entonces ahí hay una pequeña discusión en la que las partes tienen que prestar atención para ver cómo el juez o la jueza da esa explicación luego yo les estoy dejando un modelo que es muy básico de instrucciones iniciales porque las instrucciones iniciales también en general es como que pasan sin pena ni gloria pero ahí se dan muchas explicaciones que tienen que ver con el estándar de valoración que tienen que ver con el indubio pro reo que tienen que ver con la función del jurado entonces eso le tenemos que poner un poco más de ojo y algo que quería plantear porque ya estoy viendo que me quedan dos minutos Victoria no es necesario que me avises es cuando damos las instrucciones vinculadas a la valoración de la prueba solemos no digo que pasen todos los casos realmente no conozco instrucciones de provincia de Buenos Aires pero con la valoración de la prueba testimonial por ejemplo suelen como darse listas de ítems de la edad del tiempo la memoria que también a mí me resultan un tanto extrañas porque me pregunto hasta dónde esos ítems no condicionan en forma prejuiciosa cuando le decimos pueden tener en cuenta la edad del testigo ¿qué les estamos diciendo los jurados? si es más joven miente más si es más adulto tiene más seriedad en sus afirmaciones entonces a mí me parece tomo este ejemplo y lo generalizo porque me queda medio minuto me parece que tenemos que ser un poco más cuidadosos en tratar de construir definiciones sin ejemplos definiciones sin ejemplos son por ejemplo en términos testimoniales en las instrucciones que yo les estoy dejando decimos ¿qué tiene que ver para ver si un testigo es creíble o no? tiene que ver si es veraz cuál es su grado de objetividad y cuál es su grado de capacidad sensorial con una definición de qué es veracidad qué es objetividad y qué es capacidad sensorial sin decirle bueno si está casado con la imputada entonces puede tener problemas de objetividad cuando empezamos a poner ejemplos en las instrucciones es cuando metemos nuestra propia cuchara de estereotipos y prejuicios y finalmente y ahora sí termino te lo prometo Victoria creo que otra de las discusiones van a ver que en el texto yo les dejo varias más pero otra de las discusiones es en las instrucciones finales hay que hacer una instrucción sobre Analia lo adelantó hay que hacer una instrucción sobre qué es mirar el caso con perspectiva de género aquí en Neuquén durante un tiempo dijimos no es necesario el litigio muchas veces permite ver claramente dónde está la perspectiva de género en los últimos dos juicios por jurados que hubo se ensayó una instrucción específica sobre perspectiva de género tratando de cumplir con esto que les digo sin dar ejemplos dando definiciones tratando de que las definiciones sean ajustadas a la normativa en definitiva las normas tienen que ser claras acá tampoco tenemos que empezar a pensar que tenemos que decir de otra forma intención y voluntad porque intención y voluntad ya son lo bastante claro si no es subestimar a los jurados sin embargo estamos trabajando en esto hay un modelo de instrucción que les estoy dejando para que chusmeen que por supuesto es súper perfeccionable es un ensayo no conseguí el otro hay otro que es un poco más limitado pero va en el mismo sentido y sí yo creo que la gran deuda pendiente en nuestro país por lo menos en mi provincia son las instrucciones patrón con este tema por ejemplo de cómo explicar qué es valorar con perspectiva de género tener una instrucción patrón sería sumamente relevante para no estar poniendo en riesgo cada caso con relación a lo que cada juez y jueza entienda las instrucciones patrón consensuadas sobre todo con los órganos de revisión permitirían desandar o evitar muchas molestias y aquí cierro con esto que es una cita de esquiavo también verán que lo quiero mucho a Nicolás que hablando de las instrucciones patrón que dice un juez prudente no se aparta del lenguaje que ha sido aprobado por las cortes de apelación o que están incluidas en un manual de instrucciones patrón mientras que las demás intenta permanentemente acordarlas con las partes dejando satisfechas por así decirlo a todas ellas de ese comportamiento conservador emergen sentencias que ponen fin al caso sin nulidades o revisiones que en definitiva es lo que quienes somos jueces y juezas de primera instancia tenemos que tratar de procurar muchas gracias me robé dos minutos perdón bueno muchísimas gracias por cumplir con el tiempo también muy importante aquellas menciones teniendo en cuenta lo que tenía que ver con el manual de instrucciones que es un tema muy importante que lo tenemos todos en mente para trabajar respecto de la audiencia preliminar también por aquello que tiene que ver con hacer un juicio ágil es algo que también venimos mencionando seguido bueno vamos a pasar así yo no me robo tiempo al intercambio que lo va a moderar Mariela y yo voy a seguirlos por el chat así que voy a ir avisando bueno qué tal buenas tardes a todos y a todas lo vamos a hacer rapidísimo ninguna robó nada porque no hubo violencia así que a los unos fue un hurto no pasa nada es un mérito menor así que estamos bien gracias Analia Alejandro Leticia la verdad súper enriquecedor todo lo que nos viene a dar yo al menos me anoté creo que una garilla de dudas para cada uno así que los invito a todos en este espacio que empezamos a a intercambiar acá ya Guillermo como siempre dio el primer paso y ya sugirió una cuestión con esto de 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 estas reclusaciones sin causa que mencionabas vos Leticia de qué qué ocurriría si la otra parte está digamos exige no Guillermo lo querés explicar no te veo acá pero bueno qué pasa si está tiene que exigir o como una ausencia de sesgo es esto de yo no lo veo digamos claramente pero bueno me gustaría que a lo sumo lo pueda contestar o Leticia o Alejandro me dejás que concrete la pregunta muy corto por supuesto gracias yo me tildé ahí puse Dauber que es otro fallo norteamericano ahora estoy tildado con el nombre de la doctrina Analia está haciendo que sí así que ya va a decir exactamente lo que estoy queriendo decir cuando en Estados Unidos se sospecha que el fiscal está sobre todo esto pasa con los fiscales usando sus recusaciones sin causa con una orientación racista la contraparte demostrando que existe esta posibilidad le puede exigir al fiscal en este caso que demuestre que no está usando con un sesgo racista sus recusaciones sin causa quizás habría que pensar en una extensión de esta doctrina hacia las sospechas de este sesgo de género a la hora de las recusaciones sin causa Leti me parece que iba por ahí tu preocupación brevemente va por ahí yo personalmente creo o sea sí creo que no le podés dar una recusación sin causa a las partes me parece que eso es limitar demasiado o sea tiene que haber un margen que por ahí en nuestras legislaciones es muy mínimo pero también creo que no hay que pensar en 30 recusaciones sin causa porque en cualquier caso o sea cuando hay una orientación racista hay muchos ejemplos de esto donde litigan las partes en estados norteamericanos justamente por eso pero se da un debate que es muy difícil de sostener también porque no tenés una base empírica muy clara para acreditar el sesgo entonces me parece que ahí lo que corresponde es trabajar mejor las recusaciones con causa quizás ampliar un poco el criterio que tenemos con las recusaciones con causa que es un criterio muy atado a la justicia profesional donde la recusación es casi un sinónimo de insulto entonces nunca se hace lugar a ninguna recusación ampliar un poco hay determinados aspectos de la vida y el comportamiento de una persona que te pueden permitir sostener cierto temor pensemos que la recusación es temor de parcialidad no es acreditación de parcialidad por parte de esta persona entonces ampliar un poco las recusaciones con causa dar un número de recusaciones sin causa que permita este juego de trato también de cuidar mi jurado pero no sostener quizás soy muy autorreferencial en esto yo creo que durante mucho tiempo estuve pensando que teníamos un gran problema porque no teníamos un número mayor de recusaciones sin causa y ahora mirando cómo se usan digo menos mal que no tenemos más porque si no sería la pura arbitrariedad del litigio ¿Por qué está tan gruesa tu ropa? ¿Pero qué está tan gruesa como un adulto a luz? Ahí está Yo quería simplemente que el problema de las recusaciones con o sin causa no hay que pensar que el problema va por ahí cuando el problema básico es que no saben hacer digamos la audiencia hacer una buena designación de digamos no saben qué preguntar entonces es más fácil liarse por el olfato digamos entonces ojo porque también podemos estar solucionando pensando mal el problema Sí es cierto en realidad nos faltan muchísimas herramientas la audiencia de guardia es una de las partes más difíciles para los estudiantes la verdad tenemos muy poco y muy probable que a veces es preferible ante la duda recusar en esta creencia que bueno que vamos a poder más o menos ver las psiquis y seguro que decimos no este de seguro que lo condenaría bueno es algo que tenemos que pero bueno vamos a después ir trabajándolo me gustaría ver si hay más consultas o dudas o críticas ¿por qué no? Bueno si no voy a arrancar yo puedo dar un dato por supuesto por esto que decía Inés yo en el último juicio por jurados que tuve las partes nosotros acá como que armamos todo un método previo a la audiencia de selección y debo decir que las partes hicieron ah no no está acá estaba en otra actividad uno de los defensores de ese caso hicieron cerca a 85 o 90 preguntas a los potenciales jurados como para generarse información algunas muy del estilo de las que conocemos usted fue víctima de un delito vinculado con la integridad sexual pero otras mucho más vinculadas a hechos que iban a estar en discusión y eso nosotros todavía no tenemos afinado todo el método para que sea más rápido todas las preguntas las hice yo y las partes fueron tomando nota y sobre esa base después profundizaron algunos interrogatorios algunas personas directamente se excusaron y en otro caso discutimos recusaciones pero yo me quedé muy conforme porque salimos un poco de esto que vos decías Inés de ir al tuntún que es lo que te hace pensar que bueno capaz que la recusación sin causa te serviría para seguir trabajando no al tuntún hicieron un esfuerzo y hablando después con las partes decían esto es muy difícil también o sea pensar qué preguntarle a un jurado yo lo veo Guillermo ahí que hemos estado en curso sobre el tema y a mí me sigue pareciendo yo no puedo dar este tema como docente porque me resulta muy difícil pensar qué le preguntarías a una persona para detectar problemas de parcialidad pero ese es un camino también que tenemos que construir sí se trabaja mucho con una una especie de lista de preguntas al menos en San Martín tratamos y tratamos de generar como disparadores porque es muy difícil y muchas veces por ahí con ese disparador bueno si alguna respuesta te hace ruido bueno empezar a hacer como una especie de interrogatorio a ese jurado en particular para ver porque esto si no bueno fue víctima de algún delito o bueno y en realidad posiblemente todos hayamos sido víctima de algún delito lo importante sería bueno qué le cambió a él en esa vida si él sale a la calle con temor si a partir de eso puso una alarma en su casa digamos tratar de poder el litigante empezar a deconstruir de ese disparador como para ver si esto en realidad me va a afectar en mi teoría pero bueno es un trabajo no estamos acostumbrados a hacer esto es como un primer juicio antes del juicio es agotador para los litigantes pero bueno lo que sí entiendo y es una sugerencia tenemos que tener herramientas para hacerlo hay que hacer cursos y hay que estar a la altura del juicio por jurados porque lo merece sin duda bueno ya hay preguntas me callo Jimena estaba primero después Analia hola ¿cómo están? nada primero buenísima clase me fascinó después primero la primera pregunta era para Analia más que nada en este como y por ahí para Leticia también en este como primer parámetro de cómo hacer una como una indicación con perspectiva de género qué factor y qué porcentaje o en qué términos se entienden que tiene que ser la indicación en cómo valorar el contexto de violencia de género que suele ser ahí por ahí la falla donde el alcance de ese contexto hace la diferencia en cómo hacer la la subsunción a la que decía mención de Tidia y después el otro tema en cuanto que habló el doctor por corto un dato perdón no veo bien esto de dar visibilidad o no a la a la víctima me parece que estaría bueno que esas instrucciones sean un poco dando poder a la voz de la víctima y preguntarle porque hay muchos estudios respecto a cómo víctimas necesitan esa publicidad para sanar y cómo muchas necesitan la invisibilidad para no ser mostrada justamente para sanar como es el caso de Belén donde habiendo trabajado bien hoy todos sabemos de qué se trata el caso de Belén pero no sabemos realmente cuál es su nombre y por otro lado los juicios de la verdad donde son casos que están prescriptos pero se logra por lo menos la declaración de la verdad de que tal persona fue víctima de tal otra nada eso gracias bien no sé si te parece Mariela y de paso hago la quería hacer una mención respecto del tema de las recusaciones con o sin causa creo que es un dato importante que tenemos que tenemos que tener en cuenta y esto a partir de los estudios que se han realizado sobre el tema de sesgos implícitos y explícitos sobre todo destaco el tema de los sesgos implícitos que eso es algo que todos los tenemos o sea todas las personas tienen esos sesgos o sea los utilizamos constantemente en nuestros procesos de elaboración del pensamiento de elaboración de decisiones entonces lo que podemos hacer con esos sesgos implícitos es utilizar herramientas para disminuirlos entonces digo porque nos preocupamos tal vez en exceso con el tema de los jurados con los prejuicios con las tomas de posición o las tendencias que pudieran tener al momento de tomar la decisión pero los jueces las juezas los litigantes también los tienen entonces lo importante como decía Leticia es que los operadores judiciales estén correctamente capacitados que estén correctamente formados debidamente no más bien correctamente sino debidamente como es nuestro deber como funcionarios como operadores como integrantes del Estado como autoridades estatales que tienen el deber de capacitarse y transmitir la ley de acuerdo a cómo tiene que transmitirse de acuerdo con esa perspectiva de género y esa perspectiva de género tiene que tener en cuenta lo que dijo Jiménez recién es decir la perspectiva de género tiene que tener en cuenta el contexto el contexto y tiene que tener en cuenta la vivencia de la mujer la vivencia de la mujer con relación al caso específico es decir cómo la mujer vive ese acto de violencia y bueno después habrá que ver cómo eso se traduce en un caso en donde es acusada o en un caso donde es víctima de violencia puntualmente en los casos de la audiencia de selección de jurados en Estados Unidos hay jueces que por ejemplo en esa audiencia de selección con los potenciales jurados lo que hacen es hay un juez de Washington que hace esto tiene un video en el que un video cortito en unos 10 minutos sobre sesgos implícitos que se los pasa a los jurados es un video formativo educativo en la que participa el mismo juez hay dos litigantes y les transmite qué son los sesgos implícitos y algunos ejemplos como para que sepan advertirlos de que estos existen que cualquiera los puede tener de que manera los pueden se pueden de alguna manera prevenir su utilización su empleo al momento de elaborar la decisión y ese video se pasa a todos los jurados a todos los potenciales jurados después obviamente como dijo Leticia también se se piensan en 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 preguntas ¿no? en preguntas en esa audiencia preliminar en preguntas para los potenciales jurados que ellos bueno tienen un sistema informático donde se las contestan de manera o sea ingresando a un formulario a través del sistema web o sea no es que tienen que andar mandando papel o cartas ni nada por el estilo y después finalmente también se le dan instrucciones iniciales e instrucciones finales ¿no? y a su vez también hay otros que emplean por ejemplo una encuesta de Harvard que es sobre temas de de sesgos implícitos pero eso bueno ya es es muy muy exagerado me parece que sería algo similar a lo de darle el curso de la ley Micaela a los jurados que me parece que no es viable ¿no? eso por lo menos como como intervención no sé si había algo más que sí no sé si había una consulta también para Alejandro sí Jimena te contesto quizás por el apuro de terminar la parte que me tocaba no se escuchó yo lo dije diciendo es que siempre queda en la espera de voluntad de la víctima transmitir o no su vivencia o sea la está transmitiendo en el juicio seguramente y nos vamos a enterar todo lo que tenemos en ese ámbito el tema es que si no es su voluntad que eso se transmita que se transmitan por menores del hecho por el cual fue víctima lo conveniente es que las partes lo sepan y que si hay dentro del público medios de discusión periodistas que es muy común acá nosotros tenemos un trato con ellos del flujo de información y en esos casos decirle en este caso no es necesario poner datos tan finos nombre que sigue esto era después estoy con vos en lo que vos decías es importante dar la discusión al tema muy importante que se sepa que es un tema cotidiano y como vos decís hay víctimas que encuentran un paliativo cuando lo logran decir y hablar en su espera íntima pero cuando lo logran transmitir en un juicio es como un bálsamo nosotros vivimos eso que puedan liberarse que puedan llorar adelante nuestro contar todos sus padecimientos lo que no es por ahí aconsejable es que eso que le costó decirlo se transmita sin su voluntad era eso es como una garantía más a la víctima mira si vos no lo querés que se entere todo el mundo que se entere en que hubo un hecho que se había involucrado una mujer pero queda en vos lo que te pasó en tu nombre de apellido disculpen y se lo vuelvo a reiterar son mis experiencias en mi juicio por supuesto cada uno tiene la posibilidad de estar de acuerdo o no creo que era esa la consulta ¿no Jimena? Clarísimo Alejandro muchísimas gracias Leticia tenías ganarito y después le sigue Rodrigo y después voy a levantar mi manito hay en Netflix voy a pasar a la parte de recomendar series en Netflix hay una serie que se llama Juicios Mediáticos que si no estoy mal el primer juicio que toman es el que refiere Alejandro que basó la película Acusados y es sumamente interesante porque también como hablan los protagonistas de ese juicio el juez que decidió la transmisión en vivo una puede ver como el camino al infierno está lleno de buenas voluntades porque la decisión de ese juez en ese momento y en ese contexto yo creo que es una decisión que yo habría tomado también o sea como él vio la transmisión y como reflexiona después críticamente sobre lo que sucedió es también parte de la construcción de cultura jurídica me parece a mí yo recomiendo mucho sobre todo por el capítulo de esa serie de ese caso perdón porque es muy bueno es sumamente recomendable si no la viste Alejandro sí porque disculpame que me superponga pero además de cómo se fue desarrollando la autocrítica que hace el juez disculpame no no es que eso es lo más para mí es muy interesante lo que a él se le venía a la cabeza cuando lo autorizó y el desastre que es lo que contó Alejandro que pasó sobre los sesgos también hay una investigación estaba viendo si la encontraba pero no la encuentro si la encuentro se la voy a pasar a Inés prometo para que se las hagan llegar yo por ahí soy ingenua pero no le pondría tanto peso a ver sí por supuesto hay que explicarle a los jurados que son los sesgos que son los prejuicios que son los estereotipos pero hay una investigación que no me acuerdo si es de unas inglesas o de unas norteamericanas que un poco lo que acreditan es que los grandes sesgos en delitos que involucran sobre todo a víctimas mujeres de violencias sexuales no están en los jurados sino que están en los fiscales que eligen sobre la base del prejuicio que tienen de los jurados que van a tener qué casos llevan a juicio y cuáles no entonces estaría buenísimo que esos blogs que me parecen interesantes se los pasen a los fiscales antes de arrancar las investigaciones la prueba de esto para recurrir a una serie es ver el trayecto de las 23 temporadas de la ley y el orden de la unidad de víctimas especiales y ver cómo hasta en una serie de televisión el tratamiento a las víctimas a lo largo del tiempo fue variando y las personas que son vistas como víctimas también y por último con relación a lo que decía Jimena yo no veo realmente no no creo que las instrucciones sean el lugar para decirle al jurado y usted tiene que tener en cuenta el contexto quienes se tienen que ocupar de que el jurado tenga en cuenta el contexto son las personas que litigan acreditando que existe un contexto de violencia por supuesto nosotros después les daremos las definiciones legales pero si no hay un buen litigio me preocupa mucho y me voy a poner un poco corporativa en esto me preocupa mucho como jueza esta idea de que el pase mágico que hacen los jueces ya sea en la sentencia cuando son técnicos o en las instrucciones al jurado cuando es un juicio por jurados es lo que va a definir si hay una condena o una absolución cuando eso lo define enteramente la forma en que se presentaron los hechos y se litigó el caso y esto si me comprometo en mandárselo a Inés para que se los haga llegar acá en Neuquén hace un mes mes y medio si no estoy mal creo que tuvimos la primera condena del país en un femicidio no íntimo un femicidio en un contexto de una transacción comercial entre un varón y una mujer donde yo no les voy a pasar todo el juicio pero si tengo el alegato de clausura porque lo estamos usando como ejemplo de que a veces se puede hacer el bien cuando una escucha el alegato de clausura de la fiscalía escucha toda la prueba que produjo cómo la presenta cómo la valora y cómo explica por qué eso también es violencia de género y por qué ahí también hay un contexto de violencia a pesar de que se trata de dos personas que no tienen una relación sentimental íntima de amistad sino que estaban en una operación comercial una ahí dice yo no necesito instruir en este caso no necesito instruir porque está todo dicho en el alegato entonces más allá de que tenemos que poner un ojo preocupado en no dar instrucciones sesgadas no tenemos que creer me parece a mí que las instrucciones salvan un mal litigio porque un mal litigio esto es de manual no lo salva absolutamente nada y abogados o abogadas sosteniendo abstracciones es el equivalente de un mal litigio con la palabra contexto a mí me parece que muchas veces caemos en el riesgo de usarla sin hechos y sin hechos no hay nada gracias Leticia clarísimo Rodrigo buenas tardes prácticamente mi reflexión ya la contestó Leticia recién vinculada a las instrucciones viste como son los jueces Rodrigo al final siempre quieran hablar ellos no pero vino bien porque a mí me preocupa mucho que y no lo digo como defensor público aunque sí puede ser un poquito pero a veces con con la preocupación de de reforzar todo lo que tiene que ver con una mirada de perspectiva de género en un caso concreto podemos poner muy en riesgo la imparcialidad del juez y puede provocar que quienes ejercemos un rol determinado y que en definitiva la garantía de la persona que está sometida a proceso que de alguna manera está discutiendo los hechos que se le imputan ya ya entremos de capa caída pero totalmente si vamos a ir a un juicio por jurado donde yo yo puedo entender mucho lo que dice Analia pero si vamos a ir a un juicio por jurado donde el juez a los que fueron a los potenciales jurados le va a pasar un video entonces y yo ya estoy muy preocupado como defensor de que no vamos a tener un juicio justo un juicio donde se den instrucciones imparciales me preocupa porque me parece que el camino va por otro lado que es lo que decía Leticia también y es un camino largo que nos debemos no solamente quienes formamos parte del Poder Judicial sino en la sociedad entera es decir yo celebro este tipo de cursos porque nos permite profundizar en una mirada y corrernos de los sesgos y que implica todo un entrenamiento y un aprendizaje pero que creo que tenemos un camino largo en las escuelas en los ámbitos laborales es decir lo que tiene que ver con la educación sexual que cuando se pretende dar educación sexual en las escuelas sale el grupo diciendo a mi hijo en la educación sexual es decir tenemos que romper varios sesgos pero a nivel sociedad y creo que un juicio particularmente con una instrucción específica no va a quebrar ese sesgo no lo va a hacer y como dice Leticia eso tiene que ver con la litigación en sí y tal vez con la advertencia en la preparación del juicio por eso es tan trascendente las audiencias la audiencia o las audiencias todas las que sean necesarias preliminares para advertir que el juez advierte es decir yo no voy a permitir ningún interrogatorio que tenga un sesgo contra la mujer o sin una perspectiva de género yo creo que eso va por ahí la mano más que por una selección o una advertencia previa al jurado ustedes hablaban de este caso del primero que dieron que es de las circunstancias extraordinarias justamente yo no tengo tengo cero experiencia en juicio hice uno solo ese único caso fue litigar unas circunstancias extraordinarias de atenuación en el caso de dos novios donde la chica lo va decide ir a tocar el timbre de la puerta de su casa al chico es decir te voy a dejar y el chico la mata fue un trabajo pero con una dirección de un juez que no permitió de ninguna manera ni que el fiscal ni que yo que era el defensor nos apartáramos y pusiéramos nuestros sesgos sobre la marcha mientras litigábamos insisto con esto pero ya ya contestaron mi pregunta mi reflexión creo que las instrucciones en casos particulares no van a revertir un problema que tenemos como sociedad y que va a llevar muchos un camino muy largo para poder resolver gracias gracias Rodrigo yo perdón Alejandro mira viene a cuento yo soy de la idea que los postulantes a jurados no tienen que saber a qué vienen o sea no tienen que saber el hecho porque inclusive esto se lo doy como dato la primera tanda de notificaciones como era un formato un cliché que venía de corte salía con el nombre apellido carátula y nosotros dijimos no a esto no primero para que no vengan con un sesgo ya preformado segundo y Rodrigo esto va por ahí en respuesta a vos el juez creo que el momento que es clave que las partes lo tienen que tener bien claro es cuando uno va a en esa audiencia que se junta con las partes para hacer las instrucciones finales es la que le va a dar la posibilidad jurado a deliberar y decir si el hecho existe o no el juez tiene que tener también la fortaleza de decirle aparte espere ustedes me están dando una instrucción que ustedes no lo litigaran a ver si se entiende porque por ahí vienen y dicen bueno vamos miren yo quiero que le pregunte al jurado si tal día tal hora tal hora mediando violencia ajena para 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 primero hecho vamos a llenar de contenido seguro eso que vos me estás diciendo sea la fiscalía la defensa pero es más probable que lo haga la fiscalía porque es la que viene con la carga para probar bueno voy a instruir en algo que vos no me lo probaste o sea yo el jurado yo no soy el juez para resolver si el hecho existe o no va a ser el jurado pero esa audiencia donde las partes tienen que traer las instrucciones que a veces se hace bastante difícil es fundamental porque las dos tienen la posibilidad de contrarrestar la otra es decir la defensa es decir no mire el fiscal me parece que eso no es tan así y el juez es el que tiene que definir además a usted le da la posibilidad de que a casación por eso es una audiencia que tiene que ser grabada entonces para las partes muy importantes audiencias se los recalco porque tenganlo en cuenta tenganlo en cuenta para vos Rodrigo perdónale Alejandro siempre me meto yo en tu exposición disculpame vamos a tener que ir acercándonos al cierre ¿no Manuela? sí perfecto quedaba igual un solo punto que sí me interesa que tiene que ver con la intervención de los jueces durante el juicio y esto lo mencionó Ana lo mencionó Alejandro y Leticia mencionó la importancia lo que representa el juez profesional para los jurados esto significa y esto lo digo porque he visto juicios en San Martín donde el juez con esta idea noble de evitar la revictimización y por ahí adopta o aborda conductas o aborda a la víctima de una forma tal que a los jurados no les queda duda que la persona que está declarando es víctima y esto es un enorme problema porque si lo que se está litigando y lo que está en controversia es justamente para la defensa que ella no es víctima que el juez profesional esté dando cuenta o confirmando que esto es una inducción al jurado esto también es una instrucción como decía Leticia todo lo que dice el juez profesional es una instrucción de una forma u otra entonces determinados comportamientos del juez tienen que ser ajustados a nunca inducir a pensar que está convencido que el diputado es culpable y hay un montón de veces que no se dan cuenta y esto ocurre ¿Sí? Ana, sumo para que se quede un cuarto intermedio Sí, Ana si querés reunir Una breve referencia un minutito nada más vinculado con lo que dijo Rodrigo y también bueno con lo que dijo Leticia yo creo que al jurado en ese sentido bueno yo elaboré un tipo de instrucción que eso después les va a llegar como material en cuanto a contenido ¿no? de que debe tener sin perjuicio de que la forma de transmitirlo ya les digo es una aproximación que se puede ir mejorando bueno modificando ¿no? con la manera más adecuada para que sea clara y comprensible para los jurados pero sí yo creo que así como los jueces las juezas se forman en aquello que significa lo que es juzgar un caso con perspectiva de género más allá de que los litigantes es esencial que obviamente presenten sus teorías de caso que litigan adecuadamente con ese enfoque de género los jurados que van a decidir el caso tienen que tener información acerca de lo que significa fijar los hechos del caso valorando la prueba con perspectiva de género para mí eso es un deber que tiene que tener el juez o la jueza que dirige el juicio de transmitirle algo que la misma ley nos exige o sea no es algo que para mí en mi desde mi punto de vista en mi opinión sea algo que implique afectar la imparcialidad del jurado por el contrario yo creo que de hecho las instrucciones estas que mencioné que por ejemplo fue utilizada en el caso de Floyd sobre el tema del sesgo implícito lo que genera eso es evitar o sea disminuye la influencia de los sesgos implícitos en la decisión en la toma de decisión del jurado y está redactada de una manera en la que justamente lo que genera es la imparcialidad de la decisión no generando un prejuicio en la forma de valorar la prueba entonces tal vez tenemos que ver a través de la experiencia de los estudios empíricos que se vienen realizando cuál es la mejor manera para que nosotros podamos adoptar como sistema de enjuiciamiento para disminuir los sesgos y garantizar la imparcialidad del jurado al momento de tomar la decisión pero igualmente insisto en que como dice Leticia el problema está en la capacitación de los operadores judiciales todo en desarrollo esto tiene que ser un punto inicial para empezar a construir entre todos los que formamos el Ministerio Público bueno en realidad los jueces también sobre todo en realidad esto está sobre la marcha fíjense que nunca no nos vamos a poner de acuerdo con esto probablemente porque cada uno tiene un rol específico en el sistema pero la idea de esto que empecemos a construirlo juntos y si necesitamos más espacios como estos similares bueno bienvenidos sean podemos ir cerrando Inés si querés por favor solo para la idea de tomar estos minutos finales para hacer un cierre por supuesto antes que todo agradeciendo muy especialmente a nuestros invitados y en este caso a Alejandro Portunato y a Leticia Lorenzo porque Analia es de la casa así que no la incluyo en el agradecimiento especial pero bueno dicho esto si queríamos compartir con ustedes y a modo de cierre algunas reflexiones como ustedes saben este ha sido un curso que intentó tomar distintos momentos del proceso penal en los casos de violencia de género con esta perspectiva y poner en crisis porque esto es lo que hemos hecho discutir y sobre todo porque quienes armaron el curso representan a las tres ramas de manera tal que esto ya en sí mismo generaba una discusión al momento de hacerlo y de presentar la propuesta de manera que nos parecía que siguiendo esta línea que tuvo el curso podíamos cerrar dándole la palabra a a Victoria representando a la Fiscalía a Mariela por la defensa y finalmente a Analia por la judicatura esta idea de qué se lleva o qué cuestiones claves quedan pendientes en cada una de las ramas o de las agencias que intervienen en el proceso entonces sí estos minutos finales de reflexión o de conclusiones para cerrar la propuesta el curso bueno tenemos que dividirlo entre las tres y nos quedan diez minutos así que vamos a ser súper equitativas bueno principalmente en la primera clase presentamos el tema de abordar otras alternativas posibles no seguir repitiendo el fallo góngora no seguir pensando que la única solución a los casos de violencia de género son pedir detenciones esas situaciones ya con el correr del tiempo no nos han dado buenos resultados y probablemente tenemos reiteración de conflictos no gestionamos el conflicto que es lo que venimos a trabajar y tampoco abordamos el problema desde el contexto ni desde los hijos de esa víctima ni desde las necesidades que tiene económicas desde ningún lado me van a decir yo no tengo recursos no los tenemos ninguno obviamente pero con los recursos que tenemos tenemos que ser lo más inventivos posibles como para poder darle una solución y un buen abordaje no solo góngora no solo detención hablábamos en estas discusiones que teníamos en buenos términos también con la defensa en encontrar buen diálogo con la defensa en poder saber cuál es la conflictiva y ya trabajándola y ante la reiteración de situaciones pero cuál es el camino que se puede encontrar no todos los casos son ni la punta del iceberg ni tampoco el otro extremo entonces en el medio hay un montón que nosotros podemos gestionar ese es nuestro desafío gestionar el conflicto desde buenos puertos un poco también para lograr una sociedad más justa igualitaria que era toda la idea y cómo se inició este curso y las palabras de inauguración que tuvimos después pasamos a hablar de los estereotipos que fue una cuestión trazada que atravesó todas las todas las exposiciones todas las clases y las clases las exposiciones principalmente desde esta obligación que tenemos de no discriminar fue una propuesta que hicimos desde repensarlo y no no hacer una bajada de línea sino que podamos reflexionarlo no indicarlo sino realmente reflexionarlo desde nosotros como operadores incluso hoy recién lo mencionaba Leticia y yo pensaba bueno con qué tupé nosotros atravesados con todos estos estereotipos y los planteos que tenemos en los casos probablemente con la fiscalía cuando pensamos que no tenemos un caso o más adelante cuando creemos que no hay un caso suficientemente fuerte tenemos el tupé de estar viendo si estos estos ciudadanos convocados para ser candidatos a jurado están o no atravesados con estereotipos me parecía como una inconsistencia misma desde nosotros Victoria te voy a pedir que le des el pase a Mariela no ya ya estás pero vamos a continuar así cerramos lo único que quiero decir es el tema del informe de riesgo que también nos ayuda a derribar todos estos estereotipos trabajamos muchísimo sobre el informe de riesgo yo sé que te va a gustar este tema porque a vos te interesa este tema y principalmente porque me parece que es muy importante en relación a lo que dijo Alejandro teniendo en cuenta lo importante de visibilizar y de explicar a través de los profesionales con la víctima presente con respetando a la víctima si quiere estar en otro lugar si quiere estar con la cámara apagada si quiere explicar realmente todo lo que le pase que el operador judicial puede entender la dinámica de la violencia de género y hasta dónde puede o no sostener una víctima esta situación son todas cosas que tenemos que nosotros trabajar un montón y todas estas herramientas nos van a permitir poder plantearlo para todos así que bueno no me quiero exceder más y hasta que llegue Mariela gracias Vicky bueno gracias lo dije al principio para la defensa digamos a mí me hablaban de perspectiva de género y de verdad ya me caía mal el nombre si lo digo soy mujer y sin embargo a mí cada vez que me hablan de perspectiva de género yo pensaba que se vulneraban todos los derechos de la persona que represento que es una normativa totalmente contraria a mis intereses o a los que yo represento y esto no es así digamos si este mito se rompe poniéndonos a leer escuchando los que saben escuchando a las feministas porque en realidad Moira Pérez las personas que vinieron acá a hablar digamos están ponderadas y abanderadas digamos y continúan con una una lucha feminista y sin embargo están diciendo no la respuesta del Estado no tiene que ser ir a detener a todos los que tienen una acusación digamos en un contexto de género buscar otras respuestas y esto me remito en la totalidad a lo que dijo Victoria que lo explicó muy bien hay que trabajar en forma interdisciplinaria y mancomunada con la Fiscalía solos no vamos a poder hacer nada porque no tenemos medios me interesa hacer hincapié en dos puntos que es la clave y la defensa tiene que manejar herramientas de litigación porque hacemos todo mal porque no sabemos cómo hacerlo entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos una víctima que llora que dice que la maltrataron y nosotros nos desesperamos ¿y qué hacemos? y vamos a hablar mal de la víctima porque creemos que alguien nos va a escuchar y va a decir ay no bueno no no tenemos que trabajar con hechos por eso es que marqué aquella diferencia entre descalificar y desacreditar cuando uno trabaja con una teoría del caso trabaja con un relato fáctico cuando trabajas con los hechos no necesitas descalificar a nadie lo que haces es acreditar y darle un contexto y un contenido fáctico esta es la única forma que vamos a hacer bien nuestro trabajo es la única así que para aquellos que no digamos que no las manejan los invitamos a que empiecen a manejarlas hay infinidad de cursos la procuración da un montón pero hoy por hoy esto no puede a ningún defensor le puede faltar primero y por otro lado esto de 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 góngora y de cada vez que tengamos esto lo tenemos que seguir pedir la suspensión de juicio apruebo suspensión de juicio apruebo quiero hablar rápido y clavó un discurso a lo pavote discúlpenme pero es algo que tenemos que insistir esto de no es contexto de género no es pena de ejecución de suspensión no yo la pido yo la pido la recurro y saben qué que el defensor de casación que está de azote acá que la siga porque si no en realidad lo que hacemos es terminar convalidando y naturalizando algo que no es natural digamos basta esto no es así no es contexto no puede ser una desobediencia sin antecedentes este tipo con un antecedente penal queda fuera del sistema si los chicos tenían obra social la pierden no tiene cómo pasar alimentos para sus hijos estamos creando más problemas de lo que no gestionamos nada entonces esto también yo sé que es un trabajo es mucho trabajo para nosotros pero lo tenemos que hacer si queremos hacer las cosas bien nos forma parte de esto y último y esto es perspectiva de género para la mujer sometida a proceso para la mujer imputada no solamente en casos donde se le imputa un homicidio agravado una tentativa de homicidio todo es perspectiva de género una mujer que está siendo acusada por una tenencia de estupefacientes con fines de comercio también tiene perspectiva de género una mujer trans todo porque en definitiva hay un contexto que la lleva posiblemente una mujer desesperada a hacer lo que hace en realidad estoy hablando de culpabilidad es el aspecto de la culpabilidad juicio de reproche estado de necesidad son todos términos jurídicos lo sabemos todos pero tenemos que empezar a construir nuestra teoría con esta perspectiva es decir bajando todos estos conceptos normativos y diciendo bueno a ver pero esta mujer ¿por qué termina haciendo esto? ¿qué hizo el estado por esta mujer? y de esta forma podemos construir defensas no solamente para ese tipo de delitos sino hasta para cualquier delito contra la propiedad bien Mariela Analia cerramos bien yo voy a hacer una reflexión que es más bien general pero que obviamente es de mucha utilidad en la gestión de este tipo de conflictividad ¿no? en donde está involucrado el tema de la perspectiva de género ya sea en casos como justamente lo destacaba Mariela en que tengamos a una mujer acusada o que sea la mujer víctima de la conducta delictiva creo que algo que mejoraría ¿no? en aspectos de gestión de esta conflictividad es la implementación efectiva ¿no? en la provincia de Buenos Aires de un proceso penal íntegramente diseñado a través de audiencias porque nosotros no tenemos una audiencia de control de detención no tenemos una audiencia de formulación de cargo falta en la inmediación del juez con las partes con sus argumentos cosa que permita tomar las decisiones con calidad ¿no? o sea es la audiencia en la que asegura la contradicción que cada parte puede argumentar sobre sus peticiones si no o sea con esta situación actual que tenemos que no desarrollamos audiencias y todo el litigio es por escrito ¿por qué se piensa que tenemos una situación de abuso de la prisión preventiva en los tiempos actuales? o sea los jueces o juezas de garantía ¿se exigen a la fiscalía probar el peligro procesal que alegan en cada caso? o sea ¿las defensas proponen medidas menos gravosas que la prisión preventiva para atenduar los peligros procesales? después por otro lado está el tema ¿no? de que no tenemos tampoco adecuadamente organizado el tema de la realización de los informes de riesgo que era lo que nos decía Victoria porque a veces se realizan en la estructura institucional del Ministerio Público Fiscal y bueno obviamente eso digamos para la defensa no sé tiene algún tipo no sé si podríamos considerar que es un informe objetivo por ejemplo en otras provincias tenemos las SOMAS que colaboran con la realización de informes que aportan información que sea relevante para decidir la aplicación de medidas cautelares que sean que sean adecuadas que sean adecuadas al caso como así también para la adopción de lo que se llaman los mecanismos de resolución de conflictos que son diversos al juicio y finalmente algo fundamental es que no tenemos una oficina judicial que colabore en la organización de las audiencias y aquí tenemos a Leticia que ella nos puede dar cuenta acerca de la importancia que tiene la existencia y el funcionamiento de la misma de esta oficina judicial para llevar a cabo y para poner en práctica un proceso penal íntegramente diseñado a través de audiencias creo que eso es muy importante como mecanismo de gestión si queremos que los recursos sean utilizados bien utilizados y en este caso para gestionar puntualmente la conflictividad en materia de perspectiva de género bien así ya Barriste con todos todos los posibles tenemos para hacer un montón de cursos yo quiero decir nada más que este curso que fueron cuatro clases lo venimos preparando desde hace bastante tiempo y me parece interesante aún con la limitación de la virtualidad creo que fue incluso hasta más interesante más participativo y debatido que muchos cursos presenciales que se terminan siendo conferencias y casi que ni siquiera a veces hay lugar para intervenir y preguntar lo que quiero destacar entonces es el trabajo de Analia de Mariela y de Victoria y agradecer a todos los que aportaron en este caso Alejandro y Leticia y los todos los participantes que estuvieron firmes y siguieron el curso las cuatro clases yo pensé a la segunda ya nos quedamos solas chicas pero no así que bueno millón de gracias y en general cuando las cosas se preparan y se pone mucha pasión en lo que se hace salen bien así que vamos a seguir en esta en esta línea gracias a todos y a todas y por chicas 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 Gracias.